Esa niña Si quisiera quererme solo un poco Esa niña, qué peligro tiene Te ilusiona y después no viene Esa niña tiene un encanto Ella sabe que la quiero tanto Hasta las flores me hablan de ti Mi pueblo blanco sonora a mí Y una muralla de tiempos leanos Me cuenta leyendas de sueños pasados Hasta las flores me hablan de ti Mi pueblo blanco sonora a mí Y una muralla de tiempos leanos Me cuenta leyendas de sueños pasados Esa niña, qué peligro tiene Si me mira, todo se detiene Esa niña me tiene prisionero Cada día por su amor me muero Esa niña, qué peligro tiene Te ilusiona y después no viene Esa niña tiene un encanto Ella sabe que la quiero tanto Hasta las flores me hablan de ti Hasta las flores me hablan de ti Mi pueblo blanco sonora a mí Y una muralla de tiempos leanos Me cuenta leyendas de sueños pasados Hasta las flores me hablan de ti Hasta las flores me hablan de ti Mi pueblo blanco sonora a mí Y una muralla de tiempos leanos Me cuenta leyendas de sueños pasados Y una muralla de tiempos leanos Gracias.